Cataratas. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que las padecen? Vamos a pintar el ojillo. Con nuestra cámara anterior, nuestra cámara posterior, nuestra salida del nervio óptico. Aquí tenemos la córnea. Vamos a ir poniendo los nombres para que ustedes se sitúen. Luego tenemos por aquí el iris, que vamos a darle vuelta porque coincide y sigue por ahí con todo el tema. De la retina. Vamos a poner aquí iris. Aquí la flechita va a ser la pupila, que es lo que nosotros vemos. Y claro, por eso vemos ese punto blanco detrás de la pupila. En el redondito, que tendría que ser negro, empieza a ser un poco blanco. ¿Por qué? Porque colgando de unos cablecillos está el cristalino, que es la estructura clave. Que es la lente intraocular del ojo. ¿Qué quiere decirse? Que los rayos le vienen desde el infinito o desde cerca, me da igual. Y la función del cristalino es cerrarlos. Es decir, es que converjan. ¿Para qué? Para que la imagen la den justo en la retina, que es donde están las cámaras fotográficas, donde reciben esa impresión de colores, la convierten en electrones, los mandan para el cerebro y así vemos. Claro, habrán oído ustedes hablar que el cristalino es lo que se fastidia cuando empezamos con la presbicia. La visión esta de, ay, no veo bien porque estoy mayor. Vamos a sacar el cristalino del ojo y vamos a colgarlo de sus cablecillos. ¿Nosotros por qué acomodamos la visión para cerca o para lejos? Simplemente porque el cristalino lo abombamos más o lo abombamos menos, dejándolo colgar más o dejándolo colgar menos de los cables. Es así de fácil. Esa es su función de acomodación. Si lo abombamos más, ¿qué hace? Acercar la imagen. Si lo abombamos menos, ¿qué hace? Alejar la imagen. Es decir, esta distancia es la función del cristalino. Eso es si se mantiene transparente. Es decir, si el paso por aquí para la radiación, para los colores, está expedito. Aquí llego yo, aquí quería traerles la catarata. Nosotros en ese cristalino tenemos la estructura, tenemos células que no tienen núcleo porque si no estorbarían, no harían transparente el cristalino, pero que están llenas de proteínas. Así es como una sopa de proteínas, para entendernos, pero con poca concentración de proteínas. Claro, con la vejez, con algunos tratamientos, con el tabaco, por ejemplo, toda esta concentración de proteínas va a aumentar mucho y va a empezar a haber cantidad de proteínas de más. Y, por lo tanto, ese cristalino, que era transparente, simplemente por este acúmulo de toxinas dentro de él, por este enmarranamiento interior, se pone opaco. Y al ponerse opaco, ¿qué conseguimos? Que cuando la luz viene por aquí y nosotros estamos viendo, por ejemplo, un tres nítido, si nosotros tenemos un cristalino opacificado por la catarata, ¿qué vamos a conseguir? Una cosa borronosa, que no sabemos si es un tres o qué quiere decir. Orzuelo. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Bien, vamos a pintar un párpado. Bueno, vamos a pintar dos, porque pintar solo uno es un poco chorras. Pintamos aquí el párpado, que luego la reflexión de la conjuntiva está el ojo, y luego nos vuelve el otro párpado. Y aquí tenemos nuestras pestañitas, que las tenemos así. Y claro, lo que voy a hacer es poner el ojo así, para que ustedes se hagan la idea de lo que estamos pintando. Con su iris, su retina y todo el invento. Y las pestañinas aquí en el borde palpebral, en este, en este que es el fundamental. Me lo voy a poner un poco más fuerte. Acuérdense, este ojo lo hemos cortado así y por eso lo estamos viendo aquí. Claro, nosotros tenemos pelos, y esos pelos en el cuerpo siempre llevan aparejadas glándulas. Entonces, claro, tenemos glándulas. Tenemos por aquí unas glándulillas, que son las glándulas de C. Y tenemos por aquí otras glándulillas pequeñas, justo donde están los pelillos, que son las glándulas de Moll. Son raros los nombres, no hace falta que se los memoricen. Pero acuérdense que estas dos de adelante están abocadas al borde palpebral y están pegadas a las pestañas. Y luego aquí atrás hay una glándula muy larga, muy angosta, se va hacia ella, que es la glándula de Meibomio. Nombre raro también, pero claro, cada uno se llama como Dios le da a entender. ¿Por qué es importante esto? Porque estas dos glándulas, que ya les digo van aparejadas con el tema de la pestaña, nos van a dar el orzuelo externo. Es decir, la bola esa que vamos a tener aquí y que se va a ver aquí. Nos va a inflamar el borde palpebral, lo vamos a tener aquí. O bueno, no se estresen que también lo podemos tener en el borde palpebral izquierdo. Digo, inferior, ¿qué izquierdo? Izquierdo y derecho, por supuesto. Pero a diferencia de ese orzuelo externo, que es muy notable, porque ya les digo, simplemente de visu se ve, hay otro, el orzuelo interno, que es cuando se cierra la salida de la glándula de Meibomio y esta glándula empieza a hincharse. Claro, no se hincha en el borde, se hincha a mitad de párpado. De tal manera que cuando nosotros lo estamos viendo desde fuera, ¿qué vemos? Vemos el orzuelo aquí, en mitad del párpado. Y si somos del género arrojado, que hay gente que lo es, y evertimos el párpado, es decir, le damos la vuelta, ¿qué vemos? Que dentro del párpado, imagínense que nosotros hemos evertido el párpado, lo hemos levantado, esta es la parte de dentro, vemos aquí una bola inmensa, blanca, como de sebo, porque realmente es sebo. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y de dónde salió esa? Porque bueno, la del borde palpebral, igual tenemos un poco de imagen de ella, pero en mitad del párpado, ¿cómo nos puede salir una bola así en mitad del párpado? Pues nos sale. La miopía es una desproporción de uno de los ejes del ojo. Vamos a verlo también en la pizarra porque ya sabemos que el ojo es como una pelotilla, como una pelotilla redonda. En teoría tiene que ser redonda, pero hay veces que esa pelotilla redonda no es tan redonda y se estira por uno de los ejes. Al estirarse, toda la geometría interna varía y si se estira poco, lo único que nos hace es desenfocar la vista, que es lo que nos pasa a los miopes. Por ejemplo, yo soy miope. Vemos muy bien de cerca, pero no vemos tan bien de lejos. El ojo normal sería la cámara anterior, la cámara posterior, de aquí saldría el nervio óptico, aquí estaría la retina, aquí estaría el cristalino con sus musculillos. Nosotros lo que vemos es esta parte de aquí, que es la córnea. Y ópticamente nosotros recibimos los rayos de luz desde el infinito que convergen primero la córnea con su curvatura, ya los tumba un poco, los líquidos también, pero lo que más los hace converger es el cristalino. De tal manera que cuando nosotros estamos viendo a un paisanín, y ya ven que estoy dibujante de paisanines, el paisanín se nos pone aquí en la retina. Eso es ver bien. La gente que ve bien pone al paisanín de fuera, lo mete para dentro en forma de percepción y lo mete para dentro en la retina. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los miopes? Que o por exceso de curvatura de la córnea o por exceso de tamaño del globo ocular en el sentido antero-posterior tenemos la misma estructura óptica en cuanto a concentrar los rayos, pero ¿qué pasa? Que nos viene el rayo por aquí de nuestro paisanete y se cierra antes de tiempo. De tal manera que la imagen nítida se nos forma aquí, en mitad del humor vitrio. No se nos forma aquí en la película que es en la retina, que es donde se nos tenía que formar, por lo tanto lo que se nos forma en la retina está desenfocado. Ese desenfoque en la visión lejana es lo que nos pasa a los miopes, que no vemos un pimiento. ¿Qué truco tenemos los miopes para intentar ver bien de lejos? El efecto chino, que es poner los ojos así. ¿No han visto a los miopes que no llevan las gafas en cuanto tienen que ver algo lejos, ponerse en modo chino y cerrar los párpados? ¿Por qué? Porque al cerrar estos rayos, estos rayos inciden con un ángulo más abierto y el rayo se abre aquí detrás y volvemos a colocar el paisanín en su sitio. Pero claro, eso es un truco que no funciona siempre y además que nos deja el ojo como una paellera porque se nos pone rojo, luego se nos contraen los párpados, nos empieza a doler. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner algo aquí que nos corrija ese defecto. Y lo más normal es poner unas gafas. Y las gafas lo que hacen es, las gafas tendrían esta curvatura, harían converger los rayos de tal manera que harían el efecto el mismo que yo he hecho guiñando así en modo chino. Cuando vean a una persona haciendo eso y sobre todo cuando vean a una persona incluso con gafas, que se quita las gafas para ver las cosas de cerca, esa persona es miope. ¿Por qué? Porque de cerca vemos perfecto. De cerca, como no está tan lejos este paisanín, nosotros el nuestro, el que tenemos que ver, lo enfocamos perfectamente en la retina. Conjuntivitis. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Idea. Vamos a dibujar el ojo. El ojo, que es la parte de la córnea. Luego por aquí, sería toda la parte de la esclera, que serían las cámaras interiores del ojo. Para que no se me pierdan, voy a dibujar también un ojo visto desde fuera, con su parte lacrimal, su ojillo. Aquí estaría el párpado. Uy, el párpado queda un poco torollo. Y aquí estaría la pestaña. Bueno, y si quieren pinto la ceja, la ceja muy delineada, por lo demás. La idea es, nosotros, esta parte de aquí, que voy a limitar así, es esta parte. Que no es ni más ni menos, vamos a poner el letrero de la córnea. Vale. A partir de ahí, perfecto, por dentro ya sabemos que tenemos toda la parte del iris, con el cuerpo ciliar, con las capas posteriores, que acaban en la retina, que no, vamos a poner simplemente para que vean que esto es el iris y el agujerito que queda en medio es la pupila, que si ven aquí, es exactamente lo mismo, el iris, y este agujerito de aquí sería la pupila. Claro, y ustedes dicen, vale, perfecto, yo desde aquí hasta aquí lo he dibujado, por lo tanto, todo esto que rodea el trazo, también lo he dibujado. ¿Y todo esto qué es? Pues todo esto, señores, algún abezado dirá, eso, eso es la conjuntiva. Sí y no. ¿Por qué? Porque realmente lo que es, es la esclera. La conjuntiva es una capa pequeñita que viene por aquí, que se refleja en el párpado y que es una capa muy vascularizada, que de normal es transparente, de normal no se ve. Pero ¿qué truco tiene esta, que es la conjuntiva? que lleva vasos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que no se ve y lleva vasos? Porque los vasos están muy finos. Vamos a coger un trozo de conjuntiva, vamos a trasplantarlo aquí, en esos milagros pictóricos que hace el doctorín, que ya me he salido otra vez de pizarra, señores, esto es un desastre. Y vamos a poner la conjuntiva normal. Sería este trozo. Aquí estaría el epitelio conjuntival, es decir, las típicas células en empalizada. Y aquí en medio, de esta carnecilla, acuérdense, esto ya es la esclera y esto ya es el exterior. Aquí en medio siempre hay un vaso, un vaso sanguíneo, muy pequeñito, que es la arterial y luego retorna en venoso. Pero que normalmente no se ve. Por eso esta parte blanca sigue siendo blanca. ¿Por qué? Porque esta parte, la esclera, es blanca. Claro, ¿qué pasa? Si nosotros trasladamos esto a una inflamación, a una conjuntivitis, y lo que hacemos es, en esa conjuntiva idéntica, la misma, con su capa de células exterior, su capa de células interior. Pero, a raíz de la inflamación, ya sea por alergia, ya sea por bichos, ya sea por ese cloro de las piscinas, se nos pone el vaso, hecho un toroyo, la arteria, porque la vena no crece, la vena seguirá pequeñita por debajo, con el retorno venoso. Claro, esto, que tiene sangre, que es rojo, es lo que nosotros, sobre el blanco, vemos en forma de vasos primero, y luego en vaso de todo rojo, de tal manera que, acuérdense, se nos pone la esclera roja y se nos ponen los ojos inyectados en sangre como los de Drácula o los del tontolaba, aquel de crepúsculo. Diplopía o visión doble. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a ver, ¿por qué solo veo una? porque tengo el ojillo por aquí, vamos a poner el otro ojillo por aquí, luego tengo el nervio óptico, se juntan en el quiasma y luego se separan otra vez y luego irradian a toda la corteza occipital, que es donde se integra. Voy a poner aquí un cerebro, aunque todo está metido dentro del cerebro, y vamos a poner aquí corteza occipital. Además, con este esquema van a tener ustedes clara la diferencia de los dos tipos principales de diplopía o de visión doble, que es la binocular o la monocular. La idea es, vamos a dibujar aquí los cristalinos, que es importante, vamos a dibujar también toda la parte del iris y vamos a hacer, imagínense ustedes que yo veo por este ojo y nosotros tenemos delante de nosotros una silla tridimensional. Si nadie tiene nada malo, desde justo la córnea hasta la corteza occipital, lo que él estará viendo es esto. A ver, que el 3D no me quede mal. Así, dos sillas, cuyas dos sillas se juntan en una sola silla. Que esta quedó un poco rarita, pero no pasa nada. La idea es, imagínense ustedes que yo tengo alguna alteración, por ejemplo, tengo una catarata aquí o tengo una alteración aquí a nivel de la córnea. ¿Qué problema tiene? Que yo estoy viendo esta silla, sí, pero esta de aquí ya no la voy a ver así de bien. Igual veo una silla, sí, igual veo que la parte del sillín está perfecta, pero veo el respaldo así. de tal manera que cuando la suma el cerebro, ¿qué conseguimos? Que sume la silla normal y otro respaldo. Ya tenemos la diplopía o la visión doble. A partir de ahí, usted puede encargarse algo en el globo ocular. Podemos tener una neuritis óptica, podemos tener un ACV, un accidente cerebrovascular y entonces un trozo de corteza cerebral no nos funciona. Cualquier cosa, pero el principio para tener una visión doble va a ser el mismo. Claro, también tenemos que los músculos que insertan en el globo ocular y que por lo tanto lo mueven, porque fíjense en mis ojos, yo miro para un lado, miro para el otro, miro para un lado, miro para otro, eso lo hacen mis músculos. Imagínense que este está paralizado, ese o el nervio que le inerva. Pues realmente cuando yo quiera mirar para este lado, este ojo se va a quedar mirando para aquí y este ojo sí que va a mirar para ahí. Ya tendremos un estrabismo, una bizquera, toma visión doble. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos.